Carola Ay, ay oye, oye que chulo Carola, le da vergüenza Carola, tú se da vergüenza Carola Porque la vida descubrí, porque la vida descubrí Que se bañaba en la quebrada, donde de pena Carola Porque ven el paraíso Carola, no sababa nada, no sababa nada, no sababa nada La mujer cuando es bonita, la mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre, de la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies, hombre Su belleza natural, su belleza natural, su belleza natural Carola, le da vergüenza Carola, le da vergüenza Carola Carola, le da vergüenza 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 Carola Porque la vi, la descubrí, porque la vi, la descubrí Se bañaba en la que ahorraba, donde le espera Carola Porque ven el paraíso, Carola, no usaba nada, no usaba nada, no usaba nada La mujer tú eres bonita, la mujer tú eres bonita Te me dejas en mirar, hombre, te me dejas en mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies, hombre Su belleza natural, su belleza natural, su belleza natural Carola, le da vergüenza Carola, le da vergüenza Carola Y esto va, con cariño, desde Nueva York ¡Ok! Carola, le da vergüenza Carola, le da vergüenza Carola Porque la vi, la descubrí, porque la vi, la descubrí Se bañaba en la que ahorraba, donde le espera Carola Porque ven el paraíso, Carola, no usaba nada, no usaba nada, no usaba nada La mujer tú eres bonita, la mujer tú eres bonita Te me dejas en mirar, hombre, te me dejas en mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies, hombre Su belleza natural, su belleza natural, su belleza natural Carola, le da vergüenza Carola, le da vergüenza Carola Y esto va, con cariño, desde Nueva York ¡Ok! Carola, le da vergüenza Carola, le da vergüenza Gracias.